¡Más! 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 Estamos esperando ahorita la pareja aquí, estamos súper nerviosos, pero la van a interceptar y le vamos a hacer unas preguntas para la restaurant. ¿Cómo se llama este restaurante? Y yo iba a decir a Rocafé, ¡ay ganaste! Por eso no es la verdadera sorpresa, porque la verdadera sorpresa viene de este comercio. Una preguntita, una preguntita. Hola, el grupo venezolano tiene como canciones súper famosas de carácter Madrid y Latin Lore. Hola. Te vas a ganar una cena para dos personas en Rocafé. Gracias. Y tu mamá. Por eso el restaurante de aquí tenía que identificar a pasarse. Por la situación del país que todos conocen, no han podido pasarse. Sin embargo, sin sonrisas y ver si te dan una sorpresa muy especial. Y una agrupación venezolana, que ustedes conocerán, que estaba Malanga, lo va a casar hoy simbólicamente en el nombre de la música para que por lo menos lo haya antes. Así que un aplauso para él. Por ustedes, los sacerdotes de esta noche de la Universidad Malanga. Reunidos esta noche de sorpresa y música, yo a Disney de Malanga, represento a 100 sonrisas y ante los dulces consagrados de nuestro templo de la música Rato Café, los uno del nombre del amor que se tiene y que ha compartido todo este tiempo. De este modo, por el poder que me confiere la música, el rock, los Beatles y Queen, los declaro Ozzy y Sharon Osbourne. ¡Gracias!